Y nosotros requerimos, por ejemplo, equipos respiratorios como los que ustedes están haciendo, tengo entendido que están haciendo más de mil por mes, y ustedes tienen la posibilidad de poder vendernos eso, poder recurrir justamente hacia ustedes frente a la situación que a lo mejor podríamos llegar, que se podría colocar muy compleja, o bien si es que necesitamos derivar operaciones o cirugías como de cadera, de vesícula, que ustedes tienen espacio, tienen la infraestructura, no están colapsados, poder hacerlo allá también. Y como última opción, ojo, como última opción, es que ya el sistema chileno no va para más, y no hay forma, por ejemplo, de hacer a una persona de COVID que está en riesgo vital y no se puede trasladar a ningún lado en Chile porque ya no tiene respirador, ven la opción de poder hacerlo en alguna de las provincias o comuna de ustedes, pero siempre, ojo, siempre respetando a ustedes el tema de que estén en una situación de colapso. Lo entiendo. Diputado, a ver, lo entiendo y por supuesto nosotros siempre somos partidarios de lo que tiene que ver con el eje humanitario y la solidaridad, pero ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros estamos rumbo, según hablamos con los especialistas, a que en 4, 5, 6 semanas, que el mes de julio va a ser el peor, que puede colapsar nuestro sistema también, por lo cual consideramos que sería peligroso importar enfermos de coronavirus. Pero déjeme hablar con Pablo Grasso, que es intendente de Río Gallegos. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va? Queremos su reflexión, su mirada al respecto. Hola, ¿cómo le va? Un saludo para todos. ¿Qué tal? Y por supuesto nosotros, entendiendo el panorama mundial, donde nosotros partimos también de una base. Esto tiene también un sentido honestamente político y humanitario en todo el territorio argentino y en nuestra región, que necesita la ayuda de todos. Mirá, cuando nosotros empezamos este proceso en el orden nacional, veníamos con un 25% de desinversión del gobierno anterior, y el gobierno anterior tomaba de ejemplo a Chile como sistema sanitario. Y hoy, bueno, las autoridades chilenas están solicitando ayuda humanitaria argentina y la verdad que para nosotros primero es reconocer que nosotros como República Argentina y en manos del Presidente de la Nación, a tomarlo todo por las astas para poder resolver el problema epidemiológico y preparar el sistema sanitario desfinanciado, bajado de nivel, a Secretaría y volver a darle las herramientas necesarias para poder hacerlo. ¿Intendente? Creo que el diputado está planteándolo. Sí. Perdón que lo interrumpa, pero quería saber concretamente, porque la situación acá en el AMBA no es la misma que en el interior del país. En Santa Cruz está la situación bastante controlada, la verdad que es más del 90% del país que tiene la situación controlada. El Presidente hablaba ayer de San Juan y de la economía, del 95% de la reactivación económica en esa provincia y demás. Por lo tanto, podría darse justamente esto que está apuntando usted en una coordinación. De hecho, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, ayer habló con su par Sebastián Piñera. O sea que en algún punto, no habló concretamente esto, por lo menos no trascendió, pero podría llegar a darse. Yo me pregunto, y la verdad que viendo la reacción de la gente a través de las redes sociales y demás, nosotros argentinos, lo digo con absoluto respeto al diputado chileno, ¿tenemos garantizado el acceso a la salud? Porque si nosotros no tenemos garantizado que esté todo para que nosotros argentinos podamos ir a atendernos, llamar a extranjeros a que ocupen esas camas, podría sonar algo raro o perturbador. No, por supuesto, pero a ver, nosotros primero tenemos que garantizar la salud pública. Ahora, cuando nosotros vamos a cualquier parte del mundo, tenemos nuestros seguros y pagamos diferentes canos para poder ser atendidos. Si nosotros tenemos preparado, hoy lo que pasa es que las realidades en el país son muy distintas. El AMBA está sufriendo una situación más complicada, totalmente caótica, donde el resto del país tiene que acompañar también, atender y ver la posibilidad de poder recibir pacientes, en todo caso, que tengan problemáticas de salud de diferentes partes de la República Argentina. Ahora, ¿por qué no? Eso como prioritario. A ver, pero perdón, Intendente, ¿usted está abriendo la puerta a esta posibilidad de recibir pacientes chilenos con coronavirus? ¿Ustedes tienen la capacidad como para poder hacerlo? No, 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 no. Lo que yo estoy planteando es que nosotros como Argentina tenemos que pensar realmente si queremos o no tener un sistema humanitario, como decimos y lo planteamos de la boca para afuera siempre. ¿Vamos a formar realmente una Latinoamérica unida para que todos nos podamos ayudar o vamos a seguir todavía con la época de los 80 que si estaban de un lado estaban del otro? Está bien perdido. Perdón, perdón. Pero, Intendente, una cosa es el criterio humanitario y otro el criterio sanitario. ¿En qué sentido lo digo? La capacidad sanitaria, se supone, se la prioriza para los enfermos de nuestro país. Creo que esto es así. ¿Por qué? Porque puede pasar que desde el sentido humanitario, usted le dé lugar a los enfermos chilenos con coronavirus, se propague, Dios no lo quiera, el virus allí donde usted es Intendente, y después no hay lugar para los que se enferman en nuestro país, que no es una posibilidad o algo remoto que pueda ocurrir, ¿no? Fundamentalmente porque vemos segundas olas de contagios en China, en otros lugares donde parecía que estaba todo parado y sin embargo volvió a renacer. A eso me refería. Ahora, reiterando el sentido solidario humanitario que prima en Latinoamérica. Sí, pero mirá, nosotros hoy, en muchas partes del país, a ver, en mi ciudad lo quiero cuidar, y la verdad es que nosotros no tenemos circulación de virus, se hace un trabajo fantástico entre la Nación, la provincia y el municipio. Nosotros, hoy nos llega un avión de 137 personas, el 20, el 18, el 20, el 22, el 23, el 25, el 28, ingresa personas de todas partes del país a mi ciudad, y nosotros tenemos el aislamiento social obligatorio, donde lo vamos a cuidar para que estos 14 días que vienen seguir con el control y no tener circulación de virus. Ahora, nosotros tenemos que cuidar a otra población y, bueno, abrir la puerta a la localidad para todos los argentinos. En una ciudad como Río Gallegos, en las que, según dice usted, no hay casos. ¿Qué reacción tienen los vecinos cuando usted propone o se abre a la propuesta de traer pacientes, sean chilenos o de cualquier otro país, o incluso argentinos, de otras provincias, podrían ser, a un lugar que, bueno, está, la verdad que siendo una panacea frente a esta pandemia? No, lógicamente, imagínate, me quieren linchar mucho, pero a ver, una cuestión, yo lo pienso de esta manera y me estoy formado de esta manera. A ver, yo estoy convencido de lo que hizo y lo que pensó San Martín, lo que pensó Néstor Kirchner en su momento para tener una Latinoamérica unida y solidaria. Tenemos que entender también que yo no estoy diciendo que sea únicamente Río Gallegos. Nosotros tenemos que pensar en un país unitario para poder resolver los problemas. No, por supuesto, se evalúa también la provincia de Mendoza por una cuestión de costos. Es mucho más barato atender a una persona acá en nuestro país que en Chile, donde el sistema sanitario está colapsado, porque no lo tienen, no hay salud pública en Chile que funcione como funciona acá en Argentina. Nosotros argentinos sabemos que si nos pasa algo podemos ir perfectamente a un hospital público. En Chile no pasa algo. A ver, Mercedes, preguntémosle al diputado, al diputado chileno Andrés Elimón. Perdón, diputado, perdóname, intendente. Diputado, ¿de cuántos enfermos con coronavirus estaríamos hablando de traer a la Argentina? A ver, aquí estamos hablando de una situación que debiese ser demasiado excepcional. Es obvio que uno siempre tiene que partir con un espíritu humanitario, solidario en su país, pero que se da la opción que hay espacio, que hay ventiladores disponibles frente a toda la demanda que ustedes internamente tienen y que han podido enfrentar. Y si Chile a lo mejor necesitare la ayuda de sus países vecinos, no me parece que el concepto sea malo. Esto es igual que la vacuna, por ejemplo. El tema es que es una vacuna impredecible. Ya que los tenemos a los dos, ¿quieren hablar entre ustedes? Digo, ¿los llegaron a hablar? ¿Podemos aprovechar el programa para ver si se puede pactar algo? Los escucho a ambos, los invito a que lo hagan. Intendente, si quiere usted, le doy la palabra. No, yo no lo conocía, la verdad que no lo conocía. Seguramente en algún momento puede venir a visitar nuestra ciudad, como lo han hecho mucha gente de todas partes del mundo. Y la realidad también es una cuestión netamente natural. Mirá, nosotros en Calafate, con el sistema de salud, hemos atendido a los franceses durante mucho tiempo y lo vinieron a repatear y estuvieron muy agradecidos del sistema y la atención que tuvimos en Calafate. Porque quedaron parados, ¿no? Exacto, y aparte se enfermaron de coronavirus y estuvieron internados en el hospital Samir y fueron reconocidos en toda la Argentina como tuvieron el tratamiento del sistema de salud de la localidad de la provincia de Santa Cruz. Por eso, a ver, nosotros tenemos que discutir mucho y no está hablando únicamente de los pacientes. Ojo, no está hablando de poder traer pacientes infectados a la Argentina. Lo que está hablando es del apoyo también que se puede tener cuando nosotros tengamos que se hizo en su primer momento la compra centralizada por el gobierno nacional para que salga lo mismo y que cada uno de los distritos puedan tener los respiradores correspondientes. En todo caso, creo que la política que ha llevado adelante el presidente Alberto Fernández en poder cuidar a todos los argentinos y le están pidiendo la ayuda de otras partes del mundo. No es casualidad que la Organización Mundial de la Salud lo tome como ejemplo. Ahora, sí. Usted lo habló con el presidente porque el presidente está desesperado. Hace poco dijo, si fuese por mí volvería a la fase 1. Hay mucho temor. Y le pregunto al diputado chileno, ¿lo habló con su presidente, con Piñera? No, se habló a nivel de la Comisión de Diputados, de la Cámara de Diputados. Lo que yo sí sé es que el presidente Piñera habló ayer telefónicamente con el presidente de Argentina. Y uno de los puntos que se habló fue justamente el tema de ver cómo se podían colaborar con el tema del COVID-19. ¿Existen algo? Aquí estamos hablando de un caso extremo que pudiese excluir y el concepto que yo quiero rescatar es la parte solidaria y humanitaria. Y me quiero referir, por ejemplo, al tema de la vacuna. A mí no me gusta cuando en mi país se dice, ¿saben qué? Tenemos que nosotros tener la vacuna antes que el resto. La vacuna, lo que debiéramos hacer todos los países vecinos es trabajar en conjunto para que todos los países de Sudamérica tengamos la vacuna a la misma vez. A lo que yo voy es a un tema colaborativo, pero siempre siendo realista que la parte humanitaria se parte por casa. Estamos hablando de una opción que si a ustedes se les llega a dar felices... Claro, diputado, bienvenido sea. Es como dice Guillermo, es inevitable. La cuestión humanitaria, la cuestión sanitaria, ningún argentino creo puede estar en desacuerdo en ser humano y prestar ayuda y demás. La realidad es que al intendente de Río Gallegos, a ver, a la gente en Mendoza que también se le mandó esta noticia, que se están tratando, se ha llevado a cabo diferentes reuniones allí en Chile, si se saben de esto justamente en el sur de nuestro país, es inevitable decirles, bueno, perfecto, vengan, pero sepan que acá no hay circulación de virus. ¿Cómo vamos a nosotros argentinos a decir, vengan a atenderse acá? Porque ustedes tienen un problema muy grande con la salud pública, que de hecho, insisto, es mucho más barato atender un chileno en Mendoza que hacerlo, por ejemplo, en Concepción. Pero, a ver, vengan acá, está perfecto, pero si esto se desborda, ¿cómo hacemos para contener ese desborde? Es una pandemia que no se puede controlar, una epidemia que no se puede controlar a nivel municipal y estamos deslizando un sistema de salud casi de integración regional, ¿no? En los que los países trabajan en conjunto. No, imagínense ustedes, perdón, imagínense ustedes si el pedido viene mañana, perdón, viene de Brasil, donde es un desastre, no podemos contener. A ver, tengo que ir redondeando el tema, ¿no? Digo, ¿de qué depende de que esto se concrete? Le pregunto primero al intendente. No, mirá, yo primero quiero agradecerle a ustedes el tiempo con la seriedad del caso que lo han tratado y el tiempo, porque a veces los tiempos en televisión, de poder explicarlo bien como corresponde, es sumamente importante lo que ustedes le brindan. Así que poder aclarar esto, ¿no? Poder aclarar de que nosotros tenemos que ir articulando el sistema público con el sistema privado. Nosotros tenemos que ir acompañando un sistema que contenga a los argentinos. Pero también tenemos que pensar de que en muchas partes nosotros necesitamos también tener el apoyo mutuo de todo lo que es Latinoamérica. Nosotros tenemos que salvar todo lo que podamos que salvar, pero con la realidad que marca también la conductora. A ver, nosotros, yo en mi ciudad la voy a cuidar a rajatabla y voy a controlar para que no tenga circulación de virus. Y nosotros, y no habló tampoco, como última instancia poder caer infectado, que eso nosotros lo tratamos desde el primer momento. Ahora, colaborar con los profesionales, con equipamiento, con todo lo que nosotros pudimos armar durante todo este tiempo, son realidades distintas en cada región y lógicamente que nosotros nos guiamos mucho por lo que dice la televisión. Me pareciera acá como que los grandes problemas de los cascos urbanos grandes son mucho más complicados y hoy recién ustedes estaban mostrando que estaban jugando el fútbol en un lugar donde no está permitido. Por eso le digo, Intendente... Yo creo que la vigilancia de cada lado tiene que hacerse el cargo de esta responsabilidad. Usted me dio justo el pie. Si está ya el AMBA y acá ya no hay más cama, y en Río Gallegos sí, entonces seguramente se van a trasladar con toda la lógica del mundo enfermos del área metropolitana y del conurbano a Río Gallegos. Por eso le decía, si con todo el sentido solidario ustedes reciben chilenos y ya están ocupadas esas camas, entonces no tendríamos para los enfermos que supuestamente desbordarían el sistema sanitario en esta zona donde se da el 95% de los casos. Por eso digo, no es egoísmo, es quizá prioridad de atender lo que primero pasa en casa. Sí, Mauro. Le podemos preguntar, Andrés, simplemente, pasara exactamente a la inversa. Si fuese Argentina la que tuviera desbordados sus hospitales y Chile de capacidad operativa, ¿ustedes recibirían argentinos? No tengo ninguna duda que si existe la capacidad nuestra, tanto en lo público como en lo privado, por supuesto que lo recibiríamos. E incluso si hay personal de apoyo nuestro que puede ir para allá también. Si hay equipos respiratorios para poder pasar hacia Argentina también. Yo insisto, siempre hay que partir por casa y esto está fuera de discusión. Esto es cuando se da la opción de poder colaborar con el país, es decir, de poder tener un sistema de salud que sea más bien colectivo con los países vecinos en Sudamérica. Pero siempre pensando primero por casa. Seguramente. Yo agregarte, Guille, que aparentemente desde la presidencia, desde el gobierno chileno, estarían negando la información o por lo menos el avance de alguna negociación acá en el país. Por lo menos la conversación que fue ayer entre los presidentes no habrían tratado este tema, por lo menos es lo que trascendió extraoficialmente, diputado. Sí, no, no. El tema se habló, en términos muy generales. Pero yo insisto, estamos hablando de un caso excepcional y estamos hablando que ojalá que en Argentina no pase a mayores el tema del COVID. Ojalá que en Chile también podamos sostenerlo y que se pueda contener. Pero en definitiva lo que pensé más adelante es en el tema de la vacuna. Trabajar en conjunto los países para que esta pueda llegar lo antes posible a todos los países de Sudamérica y no tan solo a uno. Ojalá sí sea. Diputado, apelando ya a su brevedad. Digo, la pandemia ha desnudado muchas realidades y visiones que se tenían probablemente equivocadas de algunos países del área y de otros continentes. ¿Ha hecho Chile o servirá para que Chile, en este caso, haga una mirada introspectiva respecto de la mirada que se tenía de muchos argentinos de que era una economía modelo, en donde todo funcionaba, en donde no había ningún problema? Y hoy estamos viendo que antes de la pandemia la gente salió a la calle pidiendo por educación gratuita. Hoy está estallando el sistema sanitario. Digo, ¿ustedes lo están viendo también? Por cierto, hay una discusión hoy día sobre justamente el sistema de la salud pública. Hay un proyecto de ley que envió el presidente de la República que tiene que discutirse y ahí se verá si se crea, por ejemplo, un sistema único de salud y aquellos que quieran tener alguna prestación privada, bueno, contratarán un seguro de forma independiente. Pero es un tema que aquí en Chile se está discutiendo. Bien, muchas gracias, diputado. Intendente Grasso, muchas gracias por este diálogo cordial. Veremos cómo se define, cómo evoluciona esta idea. Adiós, hasta luego. Bueno, señoras y señores, ahí estamos justamente con esta entrevista. Ayer lo comentamos cuando se daba este tema. Ustedes mismos también nos iban comentando esta situación, nos iban mandando mensajes. Que dicen, comentamos el título, este de la opinión, ¿no? Que decía Intendente de Santa Cruz, bla, bla, bla. Dijimos, cuando pusieron Intendente de Santa Cruz, un diario local, dijo, acá vio la pod y más si vienen de Buenos Aires, ¿no? O sea, ve la posta de que a qué va a prender la noticia, va a impactar en algún lado. No tuvo el impacto que esperaban, lo único que llamaban fue a lo de C5N y capaz que el propio Intendente pidió que alguno lo llamara a C5N y le habrá dicho, che, Pablito, llamame al otro Pablito, le habrá dicho, boludo, pedile que Duan me llame, ¿viste? Para contar un poco esta historia, lo que estoy diciendo y bueno, todo este respecto. Porque le gusta al Intendente esto. Grasito lo hizo, ¿no? Le gusta esto, ¿no? Le gusta el ser mediático y se va rodeando también de esta manera. Se metió en una camisa como de 300 varas. No, no, y no le dio el cuero. Me dio vergüenza ajena. ¿Voy? ¿Tanto? Sí, 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 totalmente. Primero que no te podés prender a una situación tal. El presidente de los argentinos salió ayer, dijo, hablé con Piñera, en ningún momento se habló de esto. Hasta el mismo diputado chileno recién le acaban de decir.